Se necesitan cerca de 7 millones de pesos etiquetados para la alerta de violencia de género, ya que Michoacán es un estado de alerta de género, aseveró Circe López Río Frío, representante de Humana Sin Violencia. En la entrevista señaló que se ha hablado en otras instancias de que sería necesario más de 70 millones de pesos, pero señaló que no hay que quitarle a nadie ni afectar el gasto corriente, por lo que ella considera que el presupuesto que se requiere son 7 millones de pesos destinados principalmente al sector salud, quien se encarga de la atención a las víctimas de violencia, así como a la Procuración e Impartición de Justicia, además del Poder Judicial, quien debe trabajar en coordinación con el Ejecutivo para atender a que no sea encima de responsabilidades a los agresores. De igual manera señaló Circe López que el Congreso local está haciendo caso omiso al etiquetar recurso para la alerta y se quieren deslindar de una responsabilidad que les toca, por lo que realizarán acciones para que se etiquete presupuesto durante el próximo año para la alerta de género. Así mismo indicó la representante de Humana Sin Violencia, que también los municipios en donde fue declarada la alerta de género han sido omisos e irresponsables, ya que no han realizado acciones efectivas para erradicar la violencia en contra de las mujeres en estos municipios. Por último, Circe López Río Frío hizo el llamado a los alcaldes municipales, a que en lugar de estar creando eventitos, concursos o estar pensando en una reelección en algunos de ellos, deberían de estar trabajando en una agenda de atención verdadera a la violencia contra las mujeres en sus municipios. Jessica Aguirre, respuesta.